La Fuerza Aérea de Chile ha desplegado sus medios aéreos, satelitales y humanos para ir en apoyo al combate de los distintos incendios forestales que han afectado al país. El 30 de diciembre, tripulaciones del Grupo de Aviación Nº 9 de la Segunda Brigada Aérea colaboraron en la extinción de siniestros que afectaron a las comunas de Pichilemo y Paredones, en la región de O'Higgins. El trabajo de las tripulaciones de helicópteros BEL-412 de la FACH, sumados al despliegue de brigadistas de la CONAF y de miembros del Servicio Nacional de Prevención y Respuestas ante Desastres en APRED, ex ONEMI, permitieron dar por terminada la alerta roja decretada en la zona. Las capacidades polivalentes del personal y de las aeronaves dotadas con sistema Bambi Bucket permitieron realizar descargas de agua en vastos sectores, demostrando las capacidades, experiencia y profesionalismo de los aviadores militares. Con éxito finalizó la séptima campaña polar en la Estación Científica Conjunta Glaciar Unión, desarrollada a menos de mil kilómetros del Polo Sur en la Antártica Profunda. En este estratégico despliegue realizado conjuntamente con las otras ramas de la Defensa Nacional, Dirección General de Aeronáutica Civil y el Instituto Nacional Antártico Chileno, las aeronaves de la Fuerza Aérea cumplieron un rol fundamental, apoyando la labor científica en todos sus frentes y manteniéndose alertas ante la eventualidad de efectuar alguna evacuación aeromédica. Como fundamental fue calificado el apoyo de los medios aeroespaciales de la Fuerza Aérea, en especial satélites y sensores que forman parte del Sistema Nacional Espacial para la recolección de valiosa información en el marco del mega incendio forestal producido en Viña del Mar Alto. Imágenes capturadas por el Grupo de Operaciones Espaciales por medio del satélite Fasat Charlie, que ya cumplió 11 años en órbita, sumado a la constelación de sensores, fueron procesadas por el SAF y puestas a disposición de distintos organismos públicos, actualizando de manera diaria información acerca de viviendas afectadas, hectáreas sinistradas, entre otros temas, colaborando en la toma de decisiones. En paralelo, aviadores militares del Regimiento de Artillería Antiaérea y Fuerzas Especiales Escuela Táctica se desplegaron en el sector Barrio Esperanza del Cerro Forestal Alto, apoyando en la fase de retiro de escombros.